Voy a ir al pan. Te escribo la receta y te explico cómo. Mira qué fácil. Así de sal, más o menos, va medio kilo. Hoy voy a probar la del Lidl, la fuerte del Lidl. A mí la que me gusta de verdad, que me la pregunté muchas veces, se llama el molino de cerecinos. Pero no siempre la compro, ¿no? Me compro la harina más barata. Es una harina zamorana que está bien, pero bueno, hoy voy a probarla del Lidl, a ver qué tal. Yo la levadura la he hecho junto con la harina y nunca hay que activarla. Si tú la haces y te va bien, adelante, pero no se debe hacer. Ahora echamos el agua. Agua le voy a echar casi 400 para medio litro. O sea, para medio kilo casi 400. Que me quede blandito, que es para mí, que me hace unos bocadillos de tortilla para mañana. El amasado fue demasiado rápido. Más o menos unos 5 o 6 minutos lo tenía solucionado. Estaba blandita, pero la harina... Ya la tengo amasada. A mí ya me duele el brazo, ¿eh? Le echo un poquito de harina por los lados para que no se pegue y la dejo que repose. Y me voy a hacer una tortilla para el bocata. Sencillito. Un poco por las orillas, le damos con el palo para que llegue la harina de abajo. Y asunto terminado. Bueno, yo estaba haciendo tortillas que las he hecho en directo. La he fermentado a la masa unas 3 horas. Y ahora voy a cortarlo y darle forma. No es necesario darle forma, pero queda mejor. Mira qué fácil es. Y es que estaba un poco mosqueado con la harina porque no tenía mucha fuerza. Así que decidí darle un poquito de forma una vez cortada. Mira, así valdría y sería una chapata estupenda. Yo les voy a formar un poquito para que cojan más fuerza y queden así más redonditas, que me gusta más. Y es que mis temores se estaban materializando. La harina del Lidl fuerte no es muy fuerte, desde luego. Creo que es de las peores que he comprado. Entonces le di otra vez forma para que tirasen un poco para arriba. Fue sencillito, un poquito se aprieta y asunto terminado. Las voy a dejar ahora fermentar una horita más y después al horno. Cuando la harina es mala, es mejor no pasarse de fermentación. Es que mira, ha quedado perfecto. O sea, el alveolo grande, sobre todo muy blandito y muy rico. Y crujiente. Total, que ya sabes hacerlo. Una masa blandita te da un pan blandito. Yo me voy a hacer un bocadillo de tortilla para comer mañana. Que tengas un día súper fenomenal.